Sí, gracias por el contacto a todas las personas que sintonizan a esta hora Noticias Globovisión y como parte de nuestro operativo Carnaval 2018, nosotros nos encontramos en el litoral central. A mi lado se encuentra el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, cuéntenos cómo se ha desarrollado este asueto de Carnaval 2018. Bueno, ha sido extraordinario la afluencia de visitantes en el estado Vargas, ha superado las expectativas. Hemos contabilizado más de un millón de personas que nos han visitado durante estos días de Carnaval, los días de mayor afluencia fueron el día domingo y el día lunes. Ayer pasada a las 12 de la noche todavía el tráfico en la autopista era bastante grande gracias a los operativos, pues dispositivos de seguridad vial era agilizado y pudo todas las personas trasladarse hacia la ciudad capital. Además garantizamos un operativo especial con el metro de Caracas, con SIGSA, con Fontur para garantizar el transporte a precio solidario de todas las personas que visitaron todos estos balnearios y bueno, el operativo de seguridad ha sido todo un éxito, ¿no? con un despliegue en mar, en aire y en tierra que ha garantizado una sensación de seguridad extraordinaria para que los propios visitantes hayan disfrutado de estos carnavales en sana paz, en pacífica convivencia. Asimismo ha habido todo un despliegue de actividades culturales, deportivas, recreativas en cada uno de estos balnearios para el disfrute de todos los visitantes que van desde actividades como fútbol de arena, voleibol de playa, como las que observamos hoy en el balneario de Camurichico, actividades de baile libre, actividades físicas en circuitos abiertos y que permiten a las personas también adquirir nuevos hábitos de vida activos y saludables y promover un nuevo uso de estos espacios públicos que van mucho más allá de simplemente venir a consumir bebidas alcohólicas y hacer uso de las playas. Además quiero hacer un reconocimiento a todos los órganos de seguridad del Estado como un solo comando, pues el gobierno nacional, regional y municipal desplegados en los malecones, como lo podemos ver, protección civil, policía estadal, municipal, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un solo equipo de trabajo que han garantizado la vida de todos los bañistas. Así, hasta ahora hemos contabilizado que se han realizado más de 55 rescates aquí en el Estado Vargas, evitando así muertes por inmersión de esas personas que ya fueron rescatadas en un momento en que ya estaban hundidos por no respetar, en la mayoría de los casos, bañándose en playas no actas o no respetar los límites de profundidad que están establecidos con las boyas. Asimismo, bueno, hay que informar que lamentablemente contabilizamos al día de hoy dos fallecidos por inmersión. Uno fue una persona de 75 años de edad en Oricaba, en una de las playas prohibidas hacia aquellos sectores del oeste de Vargas, y el otro lamentablemente falleció ayer aproximadamente un señor de 40 años de edad en uno de estos balnearios acá del litoral central. Son las noticias, digamos, que lamentamos, en nuestro sentido pésame para sus familiares, pero aquí estamos, pues en la calle, desplegado, todo el operativo de carnaval para garantizar que todas las familias que decidieron estos días darse un merecido descanso y disfrutar en nuestras playas, en nuestros parques, en nuestras montañas, lo hagan en condiciones de seguridad, siempre promoviendo un mensaje de responsabilidad en el uso del cinturón de seguridad, en lo que tiene que ver el no consumo de bebidas alcohólicas, si vas a estar frente a un volante, respetar las señales de tránsito. Tenemos muchos dispositivos de seguridad vial garantizando, pues, la supervisión de que se cumplan las medidas de seguridad para evitar accidentes, y bueno, y hacemos un llamado, pues, a todos los usuarios y las usuarias que ya hoy van a retirarse, a partir de hoy empieza, pues, lo que es el retiro ya hacia la ciudad capital de donde hemos recibido la mayor cantidad de temporadistas en estos días de carnaval, bueno, que manejen con mucha prudencia, que usen el cinturón de seguridad, que no consuman bebidas alcohólicas al manejar, y que bueno, y aspiramos que para Semana Santa y todos los fines de semana vengan al Estado Valga, que aquí estamos prestos a servirles, garantizándoles servicios de calidad. Hemos articulado con 4.200 prestadores de servicios playeros, y se les ha garantizado, pues, precios justos a los ciudadanos que consumen sus diferentes artículos de alimentación o bebidas, acá en cada uno de nuestros balnearios, y así mismo hemos implementado también operativos de control del precio del pasaje, para evitar que las personas sean víctimas de la especulación con el transporte público. Bueno, esa es parte del balance que podemos ofrecer hasta ahora, estamos muy satisfechos, muy contentos con este Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha ordenado para garantizar el derecho a la recreación de todos los venezolanos y las venezolanas. Alcalde, ¿cuántos funcionarios están desplegados en el municipio que usted preside? Y, por supuesto, ¿hasta cuándo se extenderá este operativo de seguridad carnavales 2018? Bueno, ahorita hay desplegados más de 3.700 funcionarios, que han sido, bueno, integrados en todo el operativo de seguridad carnaval 2018, dirigido por el comandante de la SODI en nuestro Estado Varga, el general James Solís, y, por supuesto, coordinado por el gobernador Jorge Luis García Carneiro, que como primera autoridad civil de la entidad, y ahí estamos en un trabajo de articulación. Hay también más de 550 voluntarios en protección civil que se han sumado a este operativo, y más de 500 jóvenes del Movimiento Nacional de Recreadores, del Frente Francisco de Miranda, del Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien, que son los que han asegurado el desarrollo de estas actividades deportivas y recreativas en los balnearios del litoral. Este operativo se debe mantener hasta el día de mañana, cuando hayamos asegurado ya el retorno feliz, esperamos sea así, de todos los que nos han visitado en estos días. Bien, escuchaban declaraciones del alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, pues quien aseguraba que en este suelto de carnaval, más de un millón de personas han visitado el litoral central, y asimismo ha confirmado el fallecimiento de dos personas, un señor de 83 años de edad y otro de 40 años de edad, por ir a playas no atendidas.